Gracias a la llegada de turistas en los últimos meses del año, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, cerró el 2021 con un 70% de ocupación. Su titular, Olga Padilla, comentó que las vacunas contra COVID-19 fueron claves para brindarle la confianza al turista de viajar. Mira, este pronóstico, hemos más o menos dicho que el 70% iban a estar llenos y están un poquito más, entonces sí se cumplió este pronóstico del 70%, ¿sí? Y aquí también se debe mucho que ya la gente está vacunada ya con su segunda vacuna, inclusive hay refuerzo con la tercera vacuna, entonces eso ya dio mucha confianza al turismo, ¿sí? Tanto a nosotros como a ellos, entonces eso ya salió un poquito más. Ahorita hay un temor con el nuevo virus que está, ¿verdad? Entonces ahorita, pues bueno, estamos ahorita prácticamente con el tercer refuerzo, pero sí, el turismo sí vino y sí se cumplieron los pronósticos. Olga Padilla comentó que desde el mes de octubre, gracias a que el Festival Internacional Cervantino se llevó a cabo de manera presencial, se logró tener los establecimientos a un 70% de comensales. Posteriormente, los últimos meses se mantuvieron igual, gracias a los diversos eventos que se realizaron en la capital. Se fueron, este, desde octubre, este, desde el Cervantino, hemos estado más o menos, este, Guanajuato, más o menos ha tenido mucho turismo, este, pues con el Festival Cervantino, el Día de la Muerte, este, cantando México, o sea, como que cada, el festival, el primer festival de cine de Guanajuato, entonces como que cada, cada fin de semana ha estado lleno, y pues también eso se le debe al alcalde, ¿no? Porque ha permitido, este, que todos los festivales sigan adelante precisamente para la atracción al turismo. Uno de los secretos de la canidad para mantenerse a flote durante la actual pandemia fue reducir sueldo sin despedir a ningún empleado. Olga Padilla comentó que actualmente la economía ha ido mejorando y con ello los salarios, al igual que la productividad y las diversas capacitaciones. Ahorita, este, no te podemos decir despido personal porque estamos, o sea, está Guanajuato más o menos, este, pues apenas reponiéndose, ¿no? Ya los despidos se hicieron a principios del año pasado, no cerraron ningún restaurante, pero sí hubo reestructura, no despidos, reestructura, en que, pues se les bajó, se hicieron de acuerdo en que unos meses se les bajara el sueldo, porque, pues, estábamos cerrados, ¿no? Pero ahorita, este, según como vayamos viendo cómo está, este, la situación. Pero como Guanajuato es turístico, entonces lo que te digo, la gente necesita salir, la gente necesita distraerse con tanta estrés y todo. Entonces Guanajuato les queda de la mano, ¿sí? A lo mejor, obviamente, este, no son vacaciones, pero sí nos estamos manteniendo en equilibrio. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.